Nos fuimos los dos Todo perfecto, todo correcto Un beso tú, un beso yo Cuando recibas esta carta tú Seguro abriste y ya sé sobre azul Que a tu puerta muy temprano llegó Con doce rosas en el interior El calendario te dirá el porqué El remitente te hablará de mí Y otra vez mi recuerdo brillará con más luz Sentirás tal vez amor que tú No me sigues amando y pensarás mil cosas Correrás junto a las rosas que mandé Son doce rosas que hablarán por mí Son doce rosas que te gritan vuelve Y cada una significa un mes Llorándote Son doce rosas que hablarán de ti Del gran amor que para mí tú eres Sé que sientes lo mismo por mí Perdóname Sin ti no sé qué hacer Cariño alejábamos de ese orgullo Que solamente nos tortura más Un amor como el nuestro no se puede apagar Mira dentro de tu corazón Tú tampoco has dejado de quererme Piensas en volver a verme tal como lo pienso yo Son doce rosas que hablarán por mí Son doce rosas que te gritan vuelve Y cada una significa un mes Y cada una significa un mes Llorándote Son doce rosas que hablarán de ti Del gran amor que para mí tú eres Sé que sientes lo mismo por mí Perdóname Sin ti no sé qué hacer Sin ti no sé qué hacer Y por si acaso piensas no volver Recuerda siempre que yo te amaré Son doce rosas que hablarán por mí Son doce rosas que te gritan vuelve Y cada una significa un mes Llorándote Son doce rosas que te gritan vuelve Son doce rosas que hablarán de ti Del gran amor que para mí tú eres Sé que sientes lo mismo por mí Perdóname Sin ti no sé qué hacer Son doce rosas que hablarán por mí Son doce rosas que te gritan vuelve Y cada una significa un mes Y cada una significa un mes Llorándote Son doce rosas que hablarán de ti Del gran amor que para mí tú eres Sé que sientes lo mismo por mí Perdóname Sin ti no sé qué hacer Sin ti no sé qué hacer Te gritan vuelve Gracias por ver el video.